Sembrando Bolivia Los pequeños productores que viven en el área rural son beneficiados con proyectos productivos, de riego y puentes. Estas iniciativas son impulsadas a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, mediante el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, y los proyectos tienen la finalidad de fortalecer la producción agropecuaria en todo el territorio nacional. En primer lugar, muy agradecida con el señor presidente Evo Morales por recibir una certificación de fondo indígena, esto es muy beneficioso para nuestro pueblo. Yo vengo de la Capitanía Boyuive, a nombre de mi pueblo, de mi comunidad, estoy muy agradecida con mi municipio, porque es un beneficio bastante grande para nosotros. Muchísimas gracias, señor presidente. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras